El establecimiento de la conectividad aérea permanente entre la región de Tarapacá y Salta es uno de los objetivos de la visita y trabajo conjunto entre el gobernador de esa provincia argentina y la intendenta de Tarapacá. Todo esto en el marco del convenio suscrito entre ambas autoridades con el fin de proyectar el crecimiento conjunto creando condiciones favorables para la actividad empresarial en ambas zonas. Estamos trabajando después de la firma del convenio de colaboración en todos los ámbitos cultural, comercial, turístico, minero, de trabajo, etc. Pero particularmente la visita del gobernador que nos acompañó ayer a Santiago y hoy día acá ha sido por uno de los temas a nuestro juicio de los más importantes que es la conectividad. En la medida que nosotros lográramos tener una conectividad aérea permanente con la provincia de Salta que además nos permitiera salir al resto del mundo. La gestión apunta a que en un mundo globalizado es necesario crear condiciones favorables para el desarrollo de proyectos empresariales, complementando esto con el crecimiento en áreas como el comercio, turismo y cultura. La idea justamente de los empresarios es ser parte de un proceso de crecimiento, de inversión que se está dando en esta región realmente formidable, como también se está dando en el norte argentino. En la medida en que siga creciendo la actividad económica vamos a seguir teniendo interesados en profundizar esta integración. Junto con trabajar por una permanente conectividad, se estudia la opción de que servicios como ProChile, Cernatur y Corfo tengan una oficina en Salta y exista lo mismo con sus similares argentinas en Iquique. Cuando firmamos el convenio con la intendente y con el gobernador de Salta en enero pasado dijimos queremos acciones concretas, queremos que este convenio tenga un trabajo constante y ya estamos trabajando en la conectividad que fueron los primeros desafíos planteados, incluso hace poco en Ferinua cuando estuvimos allá. El gobernador salteño agregó que no existen limitantes políticas en su provincia y país que entraba en las posibilidades de desarrollo complementario. No, en absoluto, para nosotros la integración entre regiones hermanas es la prioridad central, compartimos problemáticas comunes y tenemos un desafío común que es crecer juntos. Los planteamientos sobre conectividad hechos a dos líneas aéreas se sustentan en el tránsito registrado en Paso Jama de 40.000 personas en el primer trimestre de 2012 y que, siendo Salta uno de los cuatro mayores destinos turísticos argentinos, Chile ocupa el cuarto lugar entre los turistas visitantes a esa zona.